Con base en las tradiciones y la diversidad mexicana propias de la fecha, el presidente municipal de Morelia, Raúl Mononosco, presentó en la Ciudad de México el programa de actividades de la Noche de Muertos, las cuales se desarrollan del 1 al 3 de noviembre, la opción en cual se espera recibir a más de 118 mil turistas y generar una derrama económica superior a los 136 millones de pesos. Las instalaciones de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y junto con autoridades como Emanuel Romain Ernest Rey, titular de la Unidad de Asuntos y Cooperación Internacional de la SECTUR, el secretario de Turismo de Morelia Roberto Monroy, así como Cardiela Mezco de la Secretaría de Cultura y Carlos García en representación del Gobierno del Estado, Raúl Morón compartió el ambicioso programa. La colocación de la alfombra monumental La Catrina en la Plaza Valladolid, el desfile de Catrinas por la Avenida Madero, un encendido especial de la Catedral con alusión a la leyenda de la Llorona, con ornamentaciones, altares de muertos, exposición de cráneos e incluso un operativo de bienvenida a turistas en puntos estratégicos. Son solo algunas de las actividades que realizará el gobierno de Morelia a la par de la sociedad, tanto en la zona urbana como en tenencias y comunidades. Informo para Red 113, Javier Madaña